Horóscopo de libro para hoy, domingo, 7 de abril de 2024. Distribuye sabiamente tus energías. Invierte tu tiempo y tus esfuerzos en aquello que realmente valga la pena. No permitas que nadie te humille o te desprecie, especialmente en público. Si te preocupa demasiado el que dirán perderás gran parte de tus esfuerzos y energías en engordar las posiciones de los demás. Defiende tu propio estilo de vida ante todo. Hoy quedará delante de tus ojos una cuestión muy relacionada con tu vida sentimental. Puede que descubras una infidelidad o una traición que pudieran ser definitivas. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.